Música Hey muy buenas, soy Ale, estamos aquí en Minecraft para ver otro tutorial de Redstone Si, hoy nos toca como hacer un vestidor automático bueno, vale, bueno Estoy harto, estoy yo, harto de ver en Youtube, ver estas mierdas, pero así bien claro 4 dispensers y un botón o una placa de presión Y que tenemos que quitarnos primero la armadura Debo meter en cada uno de forma individual El objeto Y después nos metemos dentro, pulsamos el botón, no la equipa, pero que esto sigue siendo una mierda, vale O sea, esto es una mierda Por eso yo he inventado una completamente automático y muy eficaz Bueno, aquí los tenemos He construido dos para la gente más, que tenga más recursos y que se pueda hacer este que es el grande Y el pequeñito para la gente que tiene menos recursos, quiere hacer el pequeñito Este tiene más características y mejor que ese, pero bueno, vamos a verlas Primero, que tiene este comparando con el anterior que hemos visto Primero, completamente automático, es decir, no tenemos que echar los ítems en cada dispenser Y pulsar un botón o una placa de presión, no Este con meter en la armadura aquí, son la equipa automáticamente en el dispenser y ya está Segundo, usa una sola placa de presión y un solo dispenser No usa cuatro dispensers cada uno, vale Tercero, tiene una luz que indica cuando está listo el dispenser y hay objetos dentro Es decir, que hay una armadura Tercero, emite un ruido, bueno, un notebook Cuando se nos ha equipado automáticamente toda la armadura Porque este usa un reloj, vale Y bueno, es este Y ahora, este, el pequeñito Tenemos más compacto, como podemos ver Que es eso, vamos a verlo desde arriba Ahora explicar lo que tiene dentro Y tiene menos facturas, o sea, tiene facturas El inglés, por Dios Características, que es, no tiene la bombilla esta No emite sonido, pero bueno Primero vamos a explicarlo Vale, imaginemos que veníamos de la mina Muy cansados y La armadura, como ya sabéis, se rompe Tenemos que guardarla, pues si estamos por la casa o haciendo cosas así Pues nada de falta llevarla, ya que un poco las caídas, alguna cosa así Pues no, se puede romper Así que lo que hacemos es Venimos de la mina Y desde el propio inventario del super rival Echamos, hacemos así Echamos la armadura en el dropper, vale Y cuando está toda la armadura dentro Listo para usarse Es decir, que el dispenser está ahí no Y que cuando nos ponemos encima Nos da todos los objetos Y emite un ruidito que significa que está todo equipado Salimos Y se apaga la luz Y luego tenemos el free Y que este, pues es un poco más vago Ya que tenemos que sacar primero la armadura del menú este Y meterla de forma individual aquí Y, pues bueno Como podéis ver, la equipa igualmente Pero no emite sonido, ni tiene una luz que indique Yo os recomiendo que si tenéis recursos Que si nos cuesta hacer esto, pues hagáis esto Bien, voy a explicar cómo funciona Este es el mecanismo Está compuesto en varias partes La primera parte que vamos a ver es el reloj Que es cuando presamos La pressur plica de aquí arriba Emite una señal de redstone Que va a esto Por si esto no lo sabéis Esto es un rapid pulser Para fundir Esto, si lo ponemos así Normalmente se emite un pulso muy rápido Y luego se funde, vale Pues lo que, perfecto para lo que creemos, vale Esto apaga la entorcha que hay aquí Y hace que esto se funda Y al mismo tiempo Hace un gran pulso Que imita todos los objetos que hay aquí dentro En cuestión de segundos Vale Eh, esa es la primera función Lo más básico Ahora vamos a ver el sistema del dropper Que es un dropper que viene por aquí Va al dropper Que lo eleva Usando el mecanismo que hicimos en la cocina automática Y se nos mete dentro, vale Es muy sencillo este mecanismo Como vamos a observar Y después tenemos el que indica la luz Que es esto Viene por aquí un comparador Baja Baja más aún Llega aquí a esta cosa Y sube Que llega aquí Y enciende la lámpara que hay aquí Vale Y por último tenemos esto Que esto es un Falling Detector Que lo que hace es que cuando Esa señal de redstone Se apague O sea Detecta Emite una señal de redstone Cuando se apaga la redstone Vale O sea cuando se enciende No pasa nada Y cuando se apaga Emite una señal de redstone Y hace que venga por aquí Y acá hay un Un bloque redstone Que hará que emita el ruidito Y el pequeñito es El mismo sistema que hemos usado para Para el Rapid Pulser Vale Pero con un dropper A esta altura Vale O sea no lo hemos Este está un bloque Por debajo de donde está El dispenser Este está a la misma altura Vale Y pues bueno Vamos a construirlos Aquí tenemos todos los materiales Que vamos a utilizar Son un poco variados Usamos Es de pistones pegajosos Bueno solo uno A comparadores Así que Bueno Para hacer el grande Recuerdo El pequeño Lo explicaré más adelante Pero bueno Primero empezaremos haciendo El sistema completamente Automático Para ello pondremos aquí Un dispenser Un bloque Aquí otro bloque Y haremos el Reloj que se funde Para ello pondremos aquí Una antorcha Y redstone aquí Como podemos ver Pasa esto Y luego se funde Así que lo que vamos a hacer Es que esto pare Así que hacemos así Ponemos aquí Una antorcha Pondremos aquí Un repeater La placa de presión Que estaría Aquí Y Uy Que me caigo Redstone aquí Como vamos a observar Ya funciona A continuación Haremos el sistema automático Que hará que eleve Los bloques El roper Para ello pondremos aquí Una antorcha Que usaremos más tarde Ponemos aquí Un bloques Ponemos Aquí Bueno aquí Un bloque Ponemos dos hoppers Que apunten a él Y este bloque Lo sustituimos Por un droper ¿Vale? Ponemos aquí el droper Y ahora haremos El sistema automático Que hicimos en la cocina automática Que es un comparador Redstone De un repetidor Y ponemos total Que así Que ahora funciona Como un reloj Y lo pondremos así A continuación Pondremos aquí Un droper Un droper Y un droper Ya tenemos el sistema listo Ahora realizaremos El sistema que hace Que la lámpara se encienda Cuando pues llegue Una señal de redstone Para ello Pondremos aquí Un comparador Pondremos aquí Un bloque Que pondremos aquí Redstone Un antorcha de redstone Debajo de ella Redstone Cuidado ahora Ponemos aquí redstone Aquí ponemos Un repeater Cuidado al romper este bloque No romper este bloque Porque es el de antorcha Sino romper este Y el de abajo No rompe este bloque Cuidado Pondremos aquí esto Pondremos aquí Esto Así Lo pondremos Aquí pondremos Una antorcha Subiremos Y estos dos bloques Que hay aquí Podemos romperlo Sin miedo Y pondremos aquí Redstone Aquí un repetidor Como podemos observar Cuando dentro Ya un objeto Se enciende ¿Vale? Ahora Ahora haremos El sistema De redstone Que hace Que haga un sonido Cuando esté Puesta la armadura Para ello Pondremos aquí Un bloque Y haremos Que el redstone Sea una línea Luego pondremos aquí Un repetidor A dos ticks ¿Vale? Y luego Pondremos aquí Un bloque Haremos un espacio Tal que así Pondremos aquí Un pistón pegajoso Que apunte Hacia adentro Aquí pondremos Una antorcha de redstone Aquí pondremos Un bloque Y aquí El notebook Y esto lo ajustamos Al que queramos Y ya estaría listo El mecanismo de redstone Como podemos observar Me he puesto una armadura Y vamos a proceder A echarlo Como podemos ver Podemos echar aquí Los objetos Y llegan aquí Al dispenser Ahora va a llegar El pantalón Nos lo equipa Y envía una señal De redstone Que digo Un sonidito Que en este caso Es ese ¿Vale? Ahora vamos a aplicar A construir el pequeño El pequeño Es mucho más Compacto y pequeño Que el anterior No tiene tantas Características Como el sonido La lámpara Que hay que Dropear los objetos Esta vez hay que Sacarlos del menú De la armadura Y meterlos Manualmente en el hopper Pero bueno Es muy pequeño Usa muy pocos materiales La gluce Tiene opcional Solo para eliminar Pero podemos Utilizarla por cualquier bloque Y bien Primero haremos El mismo mecanismo Que hemos hecho Anteriormente Que es Poner aquí esto Un dispenser Una placa de presión Aquí pondremos Un repeater Aquí pondremos Perdón Aquí pondremos Redstone Aquí pondremos Un repeater Pondremos aquí Una lámpara de redstone Digo Una antorcha de redstone Que estoy un poquito mal Ponemos aquí La antorcha Aquí pondremos Redstone Y ya tenemos El reloj Este automático Como podemos ver Ya funciona Y haremos así Con dos Droppers Y ya está Ya sería Taparlo todo Como en el anterior No he enseñado Pero sería taparlo Y ya está Y esto ya estaría listo La gluce Se pondría Pues Aquí O aquí detrás Para que se iluminara Desde dentro Como podemos ver Se ilumina desde dentro Para no dejar esto Y sería solo taparlo Ahora para la gente Que pregunte Lo voy a hacer en survival ¿Vale? Como podemos observar Estoy en survival Y desde aquí Sería echar la armadura De forma automática Y se nos pondría aquí La armadura Y en cuanto esto se ilumina Pues ya podemos usarla Sería meternos dentro En la cámara Y nos pondría la armadura De forma automática Y en el otro es igual Pero esta vez No podemos meterla desde aquí Habría que Secair primero la armadura Y meterla en el hopper Y pues Se mete aquí Y ya funcionaría Y esta vez Pues no emite señal Ninguna Pero bueno Hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya gustado Recordar Si os te ha gustado este vídeo Quieres más tipos de este tipo Ya sean tutoriales de Redstone Mods Planet Sight O cualquier vídeo de este tipo Pues suscribiros al canal También darle a like Y favorito Si os ha gustado este vídeo Y bien Hasta otro vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!